Sí, no tenemos más información de la que está circulando, que va a haber una reunión para tratar este tema de los precios de medicamentos. Pero bueno, la realidad es que ya es una situación conocida, cuando se generan los congelamientos de precios, empiezan a faltar productos y eso en realidad es contraproducente, digamos. Empieza a haber desabastecimiento. Ese es el peor demor, ¿no? ¿El desabastecimiento? Sí, yo creo que sí. Y bueno, después para la farmacia, para la subsistencia, porque el resto de los productos siguen subiendo y uno tiene los precios de los medicamentos congelados, sin embargo los alquileres siguen subiendo, la luz sigue subiendo, los sueldos siguen subiendo según el convenio colectivo, entonces si congelan los precios del producto que vos vendés, te vas quedando despasado con el resto de los valores del mercado. El Estado manifiesta esto para generar, entre comillas, un equilibrio entre la situación que estamos atravesando la población entera con respecto a la economía del país, ¿no? Pero te escucho hablar a vos y el desequilibrio se genera en todos los ámbitos, porque hablás de un desfasaje en alquileres, en sueldos y que es imposible por ahí afrontar. Sí, porque el resto de los costos fijos que uno tiene siguen subiendo y bueno, esto genera un desfasaje en la economía, que le pasará a todos los comercios, ¿no? ¿Qué pasa con los proveedores? Por ahora los proveedores siguen vendiendo sus productos, salvo que el laboratorio decida no fabricarlos a ese valor. Acuerdan un valor y mientras lo puedan fabricar ese valor, sale al mercado y cuando el costo que tienen es mayor al precio que les fija el gobierno, dejan de estar los medicamentos disponibles. Y es lo que ya ha pasado. ¿Dejan de suministrarse stock o vos me decías también, se dedican a producir otro tipo de medicamentos? Sí, sí, o cambian la producción en vez de producir ese medicamento que no les da rentabilidad, utilizan el laboratorio para fabricar otro producto de su línea.